Anitta Anitta se puso de acuerdo con el cielo Para guardar un poco de sol En su pelo Dos estrellas pequeñas Para que no se perdieran Y un poco de Dios en su voz Y lleva la primavera en la bolsa izquierda De sus hijos Y creo que no pudiera dejar de verla sonreír Ana Te amo Anitta se puso de acuerdo Con el cielo Para guardar un poco de sol En su pelo Dos estrellas pequeñas Para que no se perdieran Para que no se perdieran Ana Ana Te amo Ana Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo